Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Sí, seguramente no es el vídeo que esperarías ver hoy, sino una review de los Alder Lake. Pero por desgracia aún no hemos recibido los samples de nosotros, así que tocará esperar un poquito más. También hablando de esto, debo decir que ya estoy de vuelta definitiva al canal, así que seguramente este fin de semana ya volveréis a tener la hora del hardware. Y dicho esto, pues van a caer más vídeos. Así que hoy me voy a centrar en otra review. Básicamente hace unas semanitas la gente de WeWatch nos envió un proyector mini doméstico, que es el V50, que es este proyector que tenemos aquí, para que hiciéramos unas pruebas y reviews. Sí, es una review un tanto extraña para mí. No soy quizá el mejor profesional en cuanto a proyectores. He tenido algunos en mis manos. Por supuesto he visto muchos en reuniones de trabajo y cosas así. Así que os voy a dar mi opinión. Vamos a verlo pasito a pasito. Yo os doy mi opinión acerca de este mini proyector, que la verdad que por el precio que tiene, me parece que está bastante bien, sobre todo para la calidad de imagen que ofrece. Pero eso lo vamos viendo a lo largo de la review. Unboxing. Primera parte. ¿Qué deciros? Viene en una caja, donde hay poquito polispán. Está dentro el proyector. Un manual de instrucciones en varios idiomas. Una caja que incluye un mando. Cable HDMI. Un RCA para conectar dispositivos antiguos. Y el de corriente que está en el otro cuarto, que es donde lo hemos probado. Debe decir que, bueno, un packaging suficientemente sencillo. Y lo único raro que hemos encontrado es que las pilas del mando, pues no venían incluidas. Supongo que es por el tema de aduanas y tal, para no tener que declarar las baterías. Pues bueno, era algo que no venía incluido. Características técnicas. A ver, voy a leer de un papel, porque si no, la acabo liando como siempre. Nombre de la marca WeWatch. Origen CN chino. Del tipo mini. Ya se ve que es un proyector mini. Es bastante chiquitito. Es portátil. Sí, por supuesto. No hay mucho problema. Nos dice que tiene 230 lúmenes en ANSI. La tecnología de proyección es LCD, básicamente. Es el monitor que tiene dentro. Esto es bastante fácil de entender. Si nosotros miramos a un monitor, nosotros lo que tenemos es la matriz de imagen. Justo por detrás tenemos una matriz de iluminación. Ya puede ser fluorescentes LCD o tipo LED. Y luego por detrás lo que tenemos es un panel reflectante, como un espejo. Eso permite que nosotros veamos el monitor claro. O sea, directamente. En el caso de un proyector, funciona de una manera similar, solo que la matriz que ilumina es mucho más potente. Se utiliza una bombilla reflectada sobre el panel trasero, que es el reflectante, y que hace que, pum, a través de la matriz de colores, salga la proyección de la imagen. Luego, pues, básicamente se utiliza algo muy parecido a los objetivos de las cámaras. Un juego de lupas que lo que hacen es amplificar esa imagen que hemos proyectado para que se refleje, pues, en donde queramos. No hay mucho más que decir. Entonces, dice que la tecnología de proyección es LCD, pero que la fuente de luz es LED. LCD, LED, LCD, LED, o sea, la bombilla es LED, pero el monitor utilizado, el monitor, la matriz, es LCD. Resolución óptica, 1920 x 1080 dpi, 60 Hz, es decir, 60 fotogramas por segundo. El modelo es el V50, ya lo he dicho antes, es para uso en casa, doméstico. Modo de proyección, proyección posterior, distancia de proyección. Esto es muy importante, es 1.16 metros a 5.78 metros. Esto es muy importante porque dependiendo de la distancia donde la coloquemos de la pared, el fondo donde queramos proyectar, tendremos una imagen de diferente tamaño. Si cogemos esta medida junto con otra que nos dice aquí, dimensiones de proyección, tenemos que a 1.16 metros serían 36 pulgadas y a 5.78 metros serían 200 pulgadas de monitor total en la pared. Aunque esto lo vemos luego en las pruebas y en mi opinión, porque la verdad es que este proyector tiene un punto dulce que está sobre los 2 metros y medio. Es donde mejor contraste y colores obtenemos, aunque yo he tenido que hacer las pruebas en una pared. Pero a partir de ahí, pues ya empieza a ser un poco más blanquinoso. Proyección radio, o sea, radio de proyección, 1.6 a 1, corrección de capacidad manual. Por cierto, sí, el enfoque y la corrección es manual, las dos ruedas de aquí. Ya veis que es un proyector mini y ya os digo yo que es de bajo presupuesto, de bajo coste. Certificación CE la tiene, relación de aspecto 16 novenos, el consumo son 90 vatios en total, proyector de cine en casa sí, da igual. Sistema operativo es Android, tenemos diferentes opciones en los menús que luego os explico. Brillo 15.000 lúmenes, dimensiones de proyección 36 200 inch, lo que os decía antes, relación de contraste 15.000 a 1. Aunque ya os digo que, vuelvo a insistir, punto dulce, 2 metros y medio, 3 es donde mejor se ve la relación de contraste, a partir de ahí pierde bastante. Modo de proyección, tirar, el peso 2 kilos y el LCD interno es de 4,41 pulgadas. Eso, si os interesa, si os interesa, porque a lo mejor luego no lo sé montar, decídmelo en los comentarios. Pero si os interesa, lo desmontamos entero, ya hago un vídeo acerca de cómo funciona un proyector. Y mira, bueno, luego si no lo puedo volver a montar o no acaba funcionando correctamente bien, pues ahí se queda. Pero si os interesa, lo desmontamos y vemos así la pantalla, cómo está puesta, cómo proyecta la imagen y os lo explico mejor. Su parte frontal, tenemos la lupa, en este caso es una lente cóncava. Tenemos una tapa, que la tapa viene aquí, que se retira tirando para atrás. Un sensor de IRDA, básicamente para el mando y frontal completamente liso. Lateral derecho, rejilla de ventilación y poco más. Lateral izquierdo, tenemos la conectividad de este dispositivo. Tenemos una rejilla de ventilación, pero arriba tenemos un lector de tarjetas SSDs. Salida de auriculares, salida de sonido, entrada UV, dos HDMI y un USB. Se supone que este dispositivo puede conectarse a móviles y tablets mediante Wi-Fi y Bluetooth. Soporta Wi-Fi 5G y Bluetooth 5.1. Pero también se supone que se puede conectar por cable USB. Ya os aviso yo que esto no ha sido posible. Básicamente porque necesitas un cable OTG y yo no tenía ninguno. Pero si tenéis un cable OTG de USB-C a, yo que sé, a salida HDMI o algo así, pues podríais cruzarlo o un OTG de USB-C a USB del tipo A como este, pues podríais utilizarlo. Pero como yo no tenía este cable, pues me ha sido imposible conectarlo. Por la parte de atrás nos encontramos una entrada de VGA. Lo típico es muy utilizado en proyectores el VGA. Sigue siendo un estándar antiguo que se sigue utilizando. Otro receptor IRDA por el mando, ya sabéis, por si queréis enfocar desde delante o desde atrás. Y en la toma de alimentación del proyector. En su parte superior nos encontramos la rueda de enfoque, que como veis es manual. Y esta pequeña palanquita, que es también una rueda que nos permite configurar la corrección trapezoidal. Es decir, si la imagen se vea así o así, básicamente por la inclinación del proyector para que la imagen se vea plana en la pared. Luego tenemos aquí botón de encendido, echar hacia atrás, un OK y las diferentes flechas para los menús. Un menú y un botón que marca ese, que es para el source, para identificar cuál es la salida. Otra de las características que no he dicho antes de haber visto todo esto, es que nos prometen 40.000 horas de vida de la luz interna. Por eso digo que si os interesa hago un vídeo desmontándolo, así vemos también qué tal se puede desmontar. Y por último, en su parte de abajo tenemos cuatro patas de goma, dos anclajes, perdón. Y se me ha olvidado antes que en la caja también viene un tornillo, que es una pequeña pata, que podemos poner aquí para levantar el proyector si lo tenemos en una mesa. Pero tenemos los dos tornillos típicos, que son igual que los trípodes. Básicamente nosotros lo hemos utilizado poniéndolo en esto, que es para cámaras de foto, y que enrosca perfectamente para que pudiéramos ponerlo encima del trípode. Y otra cosita interesante es esta tapa de aquí, que os voy a sacar, viene con un tornillo. Y esto es un punto clave en casi todos los proyectores, porque si no se hace correctamente el mantenimiento, cascan muy pronto las bombillas. Sacamos este pequeño tornillo, levantamos, y aquí tenemos el pequeño filtro antipolvo de entrada del proyector. Esto es importante que si se usa el proyector, se le haga el mantenimiento, se quite y se limpie, porque si no, básicamente taponaremos la refrigeración de la luz. En el caso de los proyectores que había probado antes, sean con luces halógenas, el consumo era mucho más elevado, la temperatura también, pero en el caso de estos LED, pues bueno, hay que decir que los LED también se calientan y bastante. En cuanto al color, como veis voy a utilizar, y perdón por el sonido de este cuarto, una pared no es del todo blanca y también es granulada, algo que afecta un poquito la calidad de imagen, pero tampoco tenemos pantalla para probar esto. Sí, sé que ahora estáis diciendo color, ¿qué color ha saltado? Si no se ve casi nada. Voy a apagar la luz y os voy explicando. Ahora ya sí, como podéis apreciar, el color está bastante bien. Vamos a clicar en las opciones. Tenemos, como veis, Picture Mode Vivid, pero tenemos diferentes perfiles que se adaptan a lo que queramos. Tenemos la opción de color de temperatura, que está en la que mejor se adapta, según esto, el radio de aspecto, por si queremos hacer pantalla más cuadrada, más alargada, la reducción de ruido, para en el caso de que tengamos pantallas, y luego Proyecto Niode, que como os decía, pues permite que colguemos el proyecto en el techo y tener las diferentes soluciones para estos giros tipo espejo a la hora de tenerlo puesto. Luego, por otro lado, tenemos este botón que nos permite cambiar entre sus diferentes entradas y que, si me permitís, voy a encender el ordenador. Por cierto, aquí tenemos unas cortinas y está entrando el aire, o sea, el aire, la luz, directamente desde fuera, algo que también reduce bastante el contraste de la pantalla. No es el espacio más ideal, pero bueno, es lo que hay. Está ahora mismo a unos 2 metros, la pantalla debe ser de unos 50 y pico pulgadas, y este es el punto donde mejor contraste encontrado, es decir, cuando más lo alejo, el proyector se vuelve más blanquinosa, y aquí es el punto ese donde tiene mejor enfoque y mejor tono de colores. Como os estaba diciendo antes de que me llamasen, como estáis viendo, el contraste también depende mucho de la claridad de la habitación. En este caso, si estuviéramos más a oscuras, pues quizá el contraste aumentaría. Estamos pasando un benchmark, no por nada es el PC fanless, o sea, el benchmark aquí importa muy poco, pero es para que veamos los diferentes tonos y la calidad de imagen que podemos tener. Bueno, esto que escucháis es el sonido que está cazando directamente desde el proyector. Voy a mirar, está al 66, vamos a mirar de subirlo un poco. Voy a mirar, está al 66, vamos a mirar de subirlo un poco. Como veis, suena muy bien, suena muy bien para lo que es. A ver, no nos encontramos un sonido muy, muy espectacular, es decir, no es un sonido súper imponente. Para eso tenemos diferentes opciones para sacar el sonido a un equipo de música mucho mejor, pero creo que para ser altavoz incorporado de este proyector, pues está bastante bien. Y ahora, permitidme que os dé mi valoración. Voy a acender a luz. Y como valoración final, yo os diría que para ser un proyector del tipo mini, es decir, un mini proyector LED, me ha encantado. Tiene un precio de 140€, tenéis un link en la descripción del vídeo. Sí, no es una acción patrocinada, es decir, no me han pagado por esto, simplemente me lo enviaron para hacer una review de la web. Y lo acabé probando y aprobando con videojuegos y tal, y me gustó tanto que dije, oye, pues mira, creo que es una opción bastante interesante y que a mucha gente le puede parecer bien, porque poder reproducir películas y cosas así en una pared o en una pantalla, en el caso de que tengáis, por ese precio está bastante bien. Este producto no está carente de ciertas particularidades. Primero, el ventilador se escucha bastante, pero también depende de la distancia que estés. Es decir, si estás muy cerca del proyector, suena bastante, pero seguramente si lo cuelgas en un techo y tienes una sala ya para cine o cuatro paneles acústicos, ese ruido queda mitigado. El segundo punto que no me gusta es que, como os he dicho, este es el punto dulce del proyector. A partir de aquí, todo lo que lo alejemos de la pared va haciendo que pierda contraste. Y eso, pues la verdad es que también hay que tenerlo en cuenta, aunque por el precio, el consumo que tiene, lo que nos ofrece, está bastante bien. Es más, si aquí nos acercásemos, con la cámara lo he probado, pero no se ve bien, aquí puedo ver directamente los píxeles. Es decir, aquí puedo ver los píxeles de la proyección del LCD, como están en toda la zona. Por lo tanto, quiere decir que esa reloj solución de Full HD, si estamos separados de la pared, estará bien, pero si estuviésemos cerca, pues le falta un poco de nitidez, que no es un proyector 4K. Y ya está, chicos. No quiero enrollarme mucho más con esto. Recordaros, si queréis que desmonte ese aparato y vemos cómo funciona por dentro, decídmelo y lo hago en un siguiente vídeo. Si me lo pedís, os prometo que lo desmontamos y os enseño cómo funciona por dentro y luego lo volvemos a montar y esperemos que funcione. No hay nada más que decir, chicos. Lamento la acústica de este cuarto, pero con esto me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.